Hola a todos, hoy les enseñaremos a redireccionar con imagen, sé que los que han tenido la oportunidad de ver a la mona del exorcista, antes de esto vieron una imagen enviada en la sala, bien pues hoy les enseñaré la construcción de este tipo de archivos, incluyendo el proceso con el que se busca el fallo para poder redireccionar. Bien pues esto funciona solo para HTML, en especial para los usuarios de Chrome, para esto abriremos nuestro proyecto, que por cierto, está un poco desordenado, pero luego les enseñaré como hacer para poner en orden los enlaces que usamos para cada chat y así no tengan que estar creando un exe para cada uno o en su defecto estar usando el editor, pero hoy solo les enseñaré a redireccionar, ya que los que quieran aprender a hallar fallos, puedan tener una idea básica, Bueno pues para esta ocasión necesitaremos la versión 7.0, no la 7.8, pero porque la razón es simple, la 7.8 tiene problemas de conexión en cuanto a archivos de imagen, es decir no te envía ni siquiera el nombre, sin embargo la 7.0 si lo hace, ahora entraré al chat a una sala, pero antes borraré el nick de este pendejo que se creía muy vergas, al cual le robamos sus monedas, bueno pues aquí vamos. Bueno pues, aquí estamos en la sala de cupido, tengo un nick desde HTML, y otro desde la 7.0, pero si nos damos cuenta que, no tiene el botón habilitado de enviar imágenes en el flash de la 7.0, Bueno pues para esto lo habilitaremos con otra variable, así que la buscaremos en nuestro decompilador de la librería 123 flash chat de la 7.0, escribiré upload para ver cual es, si mal no recuerdo, es una variable que hace referencia a la ventana pública del chat. Ya pues, parece que ya lo encontré, checaré si no existe otra coincidencia similar, no vaya siendo que me esté equivocando ya que existen otras variables con nombres similares, pero bueno ahora lo que haremos será, setearlo con nuestro programa, inyectándole el valor 1 para activarlo, como les dije antes, les muestro el proceso para que aprendan, esto podría hacerlo mucho más rápido, pero pues ustedes no aprenderían nada, y el videotutorial sería en vano. Como vieron, entramos y salimos de la sala, y la opción ya está habilitada, es posible causar efecto al flash, usando este método más adelante si me alcanza tiempo les explicaré como y porque. Ahora vean, que cuando enviamos la imagen desde la 7.0, si nos envía, a la versión 10.0, pero si intentamos verla no lo permite, esto no importa ya que lo que queremos no es que se vea la imagen, sino que se envíe en sol o algunos pocos datos de la misma, es decir haga contacto con la versión más moderna, en este caso aprovecharemos esto para nuestro propósito. Bien pues primero crearemos nuestro código de redirección, en nuestro blog de notas, escribimos, menor que, meta espacio, http, guion, x, igual a refresh, espacio, content, igual a 1, que es el tiempo en que tardará en redireccionarse, esto lo pongo así, porque me ha pasado que, no me redireccionó al instante con el valor 0, pero si a ustedes les funciona bien, pues pueden ponerle el tiempo que quieran, seguimos pues, punto y coma, url, igual a, pegamos el enlace a donde queremos redireccionar, espacio mayor que, y listo nuestro código de redirección ya está. He preparado la siguiente imagen para esta prueba, cuyo nombre es jimbey.jpg, la cual enviaré a la sala. Luego le damos en inspeccionar elementos, para ver como es que está la cuestión aquí, y observar que datos son enviados al html. Listo como ven aquí, estamos ya en el código fuente, y como podrán observar el nombre del archivo que enviamos nos aparece en el código html, así que aprovecharemos esto para enviar código fuente a través de la imagen, por medio del nombre, es decir que en vez de jimbey le pondremos el código de nuestra redirección, para que se ejecute en el html. Así que copiaremos nuestro código de redirección, y se lo pondremos como nombre nuestra imagen, pero ahora verán lo que ocurrirá, cuando intentamos ponerle el nombre, veremos que el windows elimina nuestras llaves, y algunos caracteres que están prohibidos como nombres de archivos, bien pues para brincarnos esta regla, buscaremos el valor html de cada carácter, para así modificar nuestro código. Para hacer esto, usaremos esta página en donde se encuentran una tabla de valores, que muestran el código html, de cada carácter, para la primera prueba solo pondremos una llave menor que para ver lo que sucede, ya que esto nos dirá si lo convierte o no en html una vez enviado el archivo. Como verán si lo convierte, este es el primer paso, ahora lo que necesitamos hacer es generar un error, en el código de imagen, como así. Pues les explico, lo que haremos será crear un código, que nos genere error, y seguido de ese código podremos pegar nuestro código de redirección, así que pues, tendremos que jugar con las llaves mayor que, y comillas, intentando nos genere un error, en el html, un método básico para entender este tipo de jugadas, es que tenemos que buscar el modo, en que el código de imagen, que es el código que encaja la imagen en el html, se cierre y se sume a esto nuestro código, de esta forma, el error debería de aparecer. Bien pues empecemos, a buscarlo. Bueno pues aquí ya nos generó el error, esto es lo que buscaba, una vez generado el error, el resto ya es más fácil, vamos a aprovechar este error, para enviar código html, para ver si responde a código html, le agregaré una etiqueta abierta de h1, para que nos agrande la fuente del error, así podrán corroborar que esto si funciona correctamente. Como pueden observar si respondió a la etiqueta, esto significa que de aquí para adelante, podemos meter cualquier cosa por este lado, bien pues, una vez entendido el método de búsqueda de error, ahora solo nos falta, adjuntar nuestro código, a este código, que nos generó el error, pero antes devolveré a la fuente que tenía antes, es decir quitaré la etiqueta h1. Les recuerdo que tenemos un límite de caracteres, para asignar nombres a nuestro archivo, así que si meten código procuren, que no se exceda del límite o no funcionara, ahora pues pegaré el código que genera error, y seguido agregaré nuestro código de redirección, y reemplazaré los caracteres prohibidos, que en este caso serían, llaves mayor que menor que, igual a, y dos puntos, estos los reemplazaré por su valor en html, para que nos deje pasar el archivo, al html, y este lo convierta y lo ejecute. Listo, también le agregue la extensión jpg al final, ustedes si quieren lo dejan sin esa extensión, siempre y cuando respeten la extensión del archivo, si en un caso al renombrar les sale error, procuren que no hayan saltos de línea en su código, o no dejar a renombrarlo, bueno pues, una vez corregido este error ya nos dejó renombrar, ahora si enviaremos nuestra imagen para probar nuestra redirección. Ya está, como ven funciona perfectamente, el código nombre de esta imagen se los dejo en la descripción del video, así como el nombre de la variable, y el código fuente visual basic 6 con el envío de imágenes habilitadas por defecto, y eso es todo, en el próximo video les mostraré como, habilitar fuentes de letras y tipos, ya sea negrita o inclinada, incluso la opción de enviar videos de youtube, por defecto, sin que se les borren las fuentes luego, hoy ya no me alcanzo tiempo, pero para mañana tendrán ese video listo.